Música Me vuelve a esa tata Como yo no me huiré Yesu kambikuwe Newayo ngasataka Omo pliro kuche Omo yonomubi Yesu kambikuwe Newayo ngasataka Omo yonomubi Omo yonomubi Yesu kambikuwe Newayo ngasataka Omo yonomubi Yesu kambikuwe Newayo ngasataka Omo yonomubi Yesu kambikuwe Newayo ngasataka Newayo ngasataka Newayo ngasataka Newayo ngasataka Nukuchirao Nukuchirao Amina Newayo ngasataka Newayo ngasataka Nukuchirao ngasataka Newayo ngasataka Newayo ngasataka Newayo ngasataka Agamba Akano Nukuchirao ngasataka Akano Akano Nukuchirao ngasataka Anagubi Nukuchirao ngasataka Newayo ngasataka Inasataka Teka Nukuchirao ngasataka Mualumie yo monana jitoginda ginda kati Monana noru nyo liso kila kodala Ndi mwe Temuli komo sango avali Kristo Yesu Ziti warumi monana Tudukei misinde tutunako mao Barumi monana noru nyo liri Oliso kila kodala Hii Kupangitika ilio moyo liwa fula wedembe Kali duka barumi monana Suleso kila kodala Kali kakano tebaliko mosango avali Kristo Yesu Luwachi Roku idiritu gamba Kupanga itika ilio moyo Ugoblamu Kristo Yesu Lianfura wedembe Ukunzija Mutika eliechi Ndiyo Kufaa Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Obra mubo. Ensi, casteta ndi kukukuga amba. Na ye murokoli. Walokoka, uvaneta. Nti nalokoka, iiii. Na ye murokoli tako rabuadio. Ngo manya. Nti waru wo, umoyo gwensi, uguafektinga. Obra mbo. Bariba chiraba. Baku tegira. Baku spotinga. Baku manya. Baku rabu otambole chilo. Movie 4. Biyota ina kuwela mu murokoli. Ndi mchala mfumbu. Enonu nyayo chichilo chino. Uri murokoli. Na ye tefilimu zinezobu. Segura bazaachi. Ensi, ndi kukukula amba. Basibu. Niba nyabu. Onakurorado. Waluo. Mbuyaga. Egena maso mgwanga. Umosumbumu. Sinayiru yaba dewo. Elimu amasasi. Stories nyingi nyo. Buliomu anaretinga vipie. Ne. Upon my observation. Ensi. Echuse. Elimu kukasukira. Umosumba. Ama yinja. Elange elimu kumura mura. Nge mugamba. Ndi nidda. Binobyo. Elimu kukora. Elimu kutemba. Elimu kuri imba. Bamukuba. Emisumari. Day and night. Balimuku. Mura mura. Ensi. Elimuku. Mu. Lamura. Ensi. Kasteta niko kukusarira. Omosango. Ngeta niko kukulamura. Omanyanga. Ntigwa teko kubera oo. Omoyo ye gwenyini njini. Gwela ba. Ndiyeku kile iminga. Ntigori. Wafe. Murokori. Ampliriza. Mwana wakatu onda. Mwana wakatu. Leto akiti za kristo. Tuwe ya ula. Kumoyogono. Ogwensi. Kumbanga gro. Ueguri. Na ye. Kasita. Tusigala. Gatucha gulondora. Gatucha. Guntama mbuliramu. Ndilusu kukutegeza. Yiviga mbwyno. Kawate. Kereki. Kumbanga gugeenda kutura mbwa. Bugutura mbwa. Guggeenda. Kukora. Hintuhe chizibu mbulambawa. Ahora es la juventud de este mundo, y la plaza de este mundo será castigado. La plaza de este mundo es la plaza de la paz. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo es la plaza de este mundo. La plaza de este mundo es la plaza de este mundo es la plaza de este mundo. fina fina tutambulirau fina fina tuliva locari vibri etosomesa mo hiyo kana kumina mkaga kumina rumu oromo sango kubango mkuru uenzi eno asalidua oromo sango of judgment because of the prince achizem the prince of this world is judged kakati mchidam oraba ere wali prince of this world hateka kota ito ye luacha chukoda kwa atyo kuanga ya gana kwa kutegeze ndienseno erina omoyo gufuga omoyo gufuga nseno simu tere siku sota kagari neda uristo okutuuka kari kumusaraba chiyakora si changu chitangi chikompe chino uchiba chinzika chinzijibu yuko ama nyi chadiringa nacho so ayagara kukwa chifanani niticho diringa nacho si chavulijo monsimu monsimu siku nitu kukuseye siku aburijo erimu omorangira wayo afuga of judgment because the prince of this world is judged nsi eno erina omorangira wayo ajifuga na ye asaliruwa omosango siye kusaliruwa omosango hey mrokori uliriza kasitabata niko kukusaliru omosango ngensiye kusaliru omosango tukusi ude omulogos nesikeri nyari omulogos nesikeri erang nabwe wakamba chibere wetchitio omoyo 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 omogori esu andes omosango wanji kasitabata taanikoko saliru omosango kasitabata kukulina timbuna kukulina yambala kukulunji hee kasitabata kutandikabatio ngomanya kasitabata mbuli akustreeti mwetanikoko wako ikangomanya niti waluo akata tambula gulunji baji ya kuku laba baji ya kuku tegera kupangu wapafana na ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!